La invasión de Rusia a Ucrania continúa. Kiev está siendo asediada por las tropas rusas, dejando cientos de fallecidos. Sin embargo, este conflicto también está provocando graves consecuencias en la economía mundial. Fuertes detonaciones se registraron en el tercer día de la invasión de Rusia a Ucrania. La capital Kiev es por hoy la zona más afectada, ya que las tropas militares rusas toman cada vez más el control. Según datos brindados por el Ministerio de Sanidad de Ucrania, los fallecidos durante los ataques de este día suman 198. Entre ellos se reportan tres menores de edad y 1.115 heridos. De esta cifra, 33 son niños. Las autoridades ucranianas confirmaron que durante la madrugada de este sábado se reportó el derribamiento de siete aviones, siete helicópteros y nueve drones, así como el ataque a 16 lanchas de la Armada de Ucrania. Este conflicto político no solo está dejando cientos de pérdidas humanas, también está impactando la economía mundial. El principal recurso natural afectado es el petróleo, ya que Rusia es el segundo mayor exportador de combustible y el mayor exportador de gas natural del mundo. Asimismo, se ha evidenciado una inestabilidad en los mercados financieros, que poco después de la invasión, las bolsas en Europa cayeron significativamente a números rojos. La producción agrícola también se está viendo afectada. Los precios en los mercados de trigo y maíz alcanzaron su punto más alto desde 2012, por lo que temen que el costo de los alimentos a nivel global incremente en las próximas semanas. Bueno, aquí es donde viene, y yo no dudo de la inteligencia del presidente Bukele, por eso es que creo que el principio de neutralidad es importante, porque tú crees, en Estados Unidos nos regala petróleo porque no es el dueño del gobierno de Biden del petróleo, ¿verdad? El dueño del estándar, ¿no? Y la Chevron, la Texaco Oil, las grandes, y ellos no van a regalarte nunca nada. Esto no es Venezuela, ¿verdad? Que le andaba regalando su petróleo al FMLN, a los gobiernos afines a ellos, que ya ni existe, ya no lo hacen. Para empezar, ya no lo hacen. Evidentemente, el mundo, esto que hay adentro, vale X cantidad de dinero, el agua vale X cantidad de dinero. Si el que la produce te le sube, o sea, por más que hagas tú, va a valer lo que vaya a valer. El gobierno tendrá que revisar las medidas paliativas, paliativas, para esto. O sea, ¿cómo? Revisando las cargas impositivas, porque ¿qué es lo que pasa? La gente dice, ¡ah! El gobierno está ganando. Tú has visto el tráfico de San Salvador desde que empezó a subir la gasolina y en las grandes ciudades en el país. ¿Lo has visto? ¿Que hay más tráfico o que menos tráfico? Hay menos tráfico. Hay menos tráfico. ¿Por qué? De hecho, hoy veía la carga vehicular viniendo por los procesos. A esta hora. Y yo decía, ¡qué raro que no esté tan... No, porque la gente se protege. Si somos seres humanos pensantes, inteligentes, ¿qué hace? ¿Qué empieza a hacer? Si hay un matrimonio, que tienen dos carritos, porque aquí... Guardan uno. Guardan uno. Ahora, pero es economía doméstica. No, no, pero te quiero explicar por eso, por qué tiene que ver eso. Esta semana, la diputada Anabel Belloso propuso... Espérame, hay menos consumo, ¿verdad? Al haber menos consumo, o sea, hay menos ingresos en la cantidad, a pesar que el ingreso, o sea, evidentemente al subir el precio, el impuesto que es proporcional también aumenta, pero hay menos ingresos. ¿Y para qué sirven los ingresos de la gasolina, de los impuestos? Que se mal llama todavía impuesto de guerra. Deberían de cambiarle el nombre. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. No, son impuestos que están pagando la guerra. Están pagándole a los lisiados. Tú lo sabes. El impuesto de la gasolina sirve para... Si no, ah, es que la oposición quiere que se los quite. ¿Sabes para qué quiere? La oposición. Ruín que hay en este país. Se quita el impuesto. ¿Para que mejore la economía del salvadoreño, del pobre? No. Quiere que se quite el impuesto para que tengas el caldo de cultivo de marchas de personas que no se les payen los beneficios derivados de la guerra. Eso es todo. Entonces, el presidente tendrá con su gabinete económico que buscar los paliativos. Pero nosotros no estamos peleados con Rusia, ¿verdad? Que es productor de petróleo. ¿Algo? Hay una visita que ya está anunciada por parte del presidente Bukele para el mes de julio. Pues yo creo que la neutralidad en la política exterior es un efecto que puede obtener muchos beneficios para el país. Bueno, Rusia ha lanzado una nueva guerra, un conflicto armado a gran escala en pleno corazón de Europa. El Estado agrosor cruzó fronteras, lanzó misiles sobre ciudades, atacó con aviones, tanques y alterería. Rusia ataca simultáneamente a Ucrania desde el este, sur, norte y por el aire. A las cinco de la madrugada, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron un bombardeo intensivo sobre las unidades militares ucranianas en este. Lanzaron ataques con bombas y misiles en los aeródromos de Boryspil, Ozerne, Pulbákinu, Chubuiv, Kramatorsk, Chernobayevkan, así como la infraestructura militar en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Continúa el bombardero del terriería a lo largo de la frontera estatal y límite administrativo con el territorio temporalmente ocupado de Crimea. Al parte de sur de la región de Kherson es una meta particular de los ataques de Rusia. La parte de Rusia está haciendo todo lo posible para implementar su objetivo, lagramente buscando detomar el control del canal de Crimea de Norte. Como resultado de los ataques de Rusia, decenas militares ucranianos, decenas de civiles, fueron asesinados. Unas decenas de militares ucranianos resultaron heridos y la infraestructura se arruinó. Estos son los resultados de solas las primeras horas de la guerra, desatada por el régimen del Kremlin después de mesas de amenazas y chantaje. La última vez que hemos visto tales acciones fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando otro gobernante totalitario decidió que tenía derecho a volver a atasar las fronteras de los estados soberanos en Europa y llevar la muerte y la miseria a millones de personas solo para realizar sus deseos pervertidos. Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia. Invitamos a nuestros socios a seguir nuestro ejemplo. Consideramos inaceptable mantener relaciones diplomáticas con el estado agresor que ataca abiertamente a su vecino sin ningún motivo. Las organizaciones internacionales deben considerar dar por terminada la membresía de Rusia por violaciones flagrantes del derecho internacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.